¡Ah! ¡Bienes que la gente se está haciendo! ¡Buenas conversas, miedo con su médico! ¡Buenas palabras! ¡Dengan a ti que te los dioses se enfrentaron! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! 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 ¡Y el fin llegará! ¡La profecidad es así siempre! ¡Sin una gran esperanza! ¡Buenas gracias a los candidatos! ¡Y buena Claudia al rostrino!